Nokia 6.2 trae entretenimiento HDR y fotografía avanzada para todos. Una impresionante pantalla Pure Display se suma a una avanzada cámara triple, todo impulsado por experiencias de inteligencia artificial. La Paz, Bolivia. HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció la llegada de Nokia 6.2 a Bolivia. Se trata del primer smartphone de la serie 6 de Nokia en contar con una cámara triple y tecnología Pure Display. Nokia 6.2 lleva la pantalla con HDR siempre activo a un nuevo segmento, gracias a su tecnología Pure Display impulsada por un procesador visual dedicado que entrega más de mil millones de tonos de color. Con una combinación de funciones de inteligencia artificial, IA, el Nokia 6.2 permite a los usuarios capturar imágenes detalladas, retratos con efecto bokeh e increíbles tomas de gran angular. Nokia 6.2 se mantiene fiel a su herencia nórdica, combinando una fabricación clásica con materiales de vanguardia para crear un acabado único y elegante. Jorge González, gerente regional de ventas en HMD Global para Américas explicó, con el Nokia 6.2 queríamos reinventar las funciones que ofrecemos en nuestra popular serie 6 de smartphones. Así, Nokia 6.2 llega con dos emocionantes novedades, una impresionante pantalla inmersiva Pure Display y una poderosa cámara triple impulsada por IA. Con este modelo queremos asegurarnos de que los usuarios reciban un dispositivo con características premium, a un precio accesible. El Nokia 6.2 ofrece características únicas para que los usuarios exploren su creatividad. Pantalla de tecnología Pure Display con HDR siempre activo. Con un procesador visual Pixelworks dedicado, Nokia 6.2 escala el contenido en vídeo a calidad HDR en tiempo real, con más de mil millones tonos de color, alto contraste y rango dinámico mejorado. La tecnología de pantalla en el Nokia 6.2 le da vida al contenido con una amplia reproducción de color, un alto contraste dinámico para vídeo y brillo elevado. Esto, combinado con ajustes en el contraste, hacen que la pantalla sea fácil de ver aún bajo la luz del sol. Triple cámara con poderosas funciones de IA. Con su cámara triple que entrega imágenes detalladas, hermosos retratos bokeh desenfocados y ángulos amplios que capturan todos los detalles deseados. Sin importar dónde o cuándo llegue la inspiración, el modo nocturno impulsado por IA permite que los usuarios exploren su creatividad a cualquier hora y consigan imágenes que querrán compartir inmediatamente. Efectos bokeh increíbles para fotos únicas. El bokeh ajustable ayuda a crear hermosos fondos fuera de foco, con distintas formas de bokeh, como clásico, corazón o estrella, para que los retratos resalten en sus redes sociales favoritas. Así lograrán capturar contenido que le encantará a sus seguidores con vídeo Ultra HD y grabación de audio espacial y Dual Sigt. Batería con duración de hasta dos días, que permitirá a los usuarios escuchar música y vídeo, jugar los últimos videojuegos, sin preocuparse por la batería. Diseño nórdico premium y acabados finos se encuentran con materiales de alta tecnología. Nokia 6.2 está fabricado con un compuesto de polímero con la última tecnología que es dos veces más resistente que el policarbonato, pero tiene la mitad de peso del aluminio. Un cristal Gorilla marca registrada glass ligeramente curvo protege ambos lados del teléfono, mientras que su marco fabricado con precisión entrega un acabado puro, sólido y fluido, fiel a su herencia de diseño nórdico. El acabado del Nokia 6.2 fue creado utilizando un sistema de cobertura de múltiples capas con metalización al vacío, lo cual resulta en un acabado premium que es increíblemente suave y que además es resistente a rayaduras. Una experiencia que es cada vez mejor. Como parte de la familia Android One, Nokia 6.2 está listo para Android 10. Además, tiene la garantía de recibir actualizaciones de seguridad mensuales por tres años y actualizaciones de sistema operativo por dos años, así que el smartphone se irá poniendo cada vez mejor. Los usuarios podrán disfrutar de las últimas funciones como la batería adaptativa impulsada por IA, App Actions y más de las últimas innovaciones de Google. Precio y disponibilidad. Nokia 6.2 ya se encuentra disponible en la telefónica Tigo Bolivia y tiene un costo de BS. 5,00 si se toma un plan postpago de BS. 395.00, no está disponible en prepago.